¡Qué pedo! 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 Y ja W ¡Ske.. ¡Grid! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay aquí salió de la foto pero ahora voy a Bambi Yo también estoy jugando Hola Hola que tal Hola que tal Hoy tuvimos una palabra en un restaurante Esta es una pequeña tv Hola que tal Hola que tal amigocito Tú Tuvimos una pavera en el restaurante Ahí está Takitaki Se quedó muy fuerte China ¿Qué es China? ¿China? Porque ya está en casa mami dale 1,2,3 Wow, eso fue muy rápido Mira mi espalda no me deja mucho Ok ya Ya salió ¿Dónde está en casa? ¿Dónde está en casa? ¿Están haciendo fotos? Espérame No 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 ¿Cuál es elos pies o las todas las manos? No Just la toda la Mira mi espalda Un montón de leprinos en aquí 1,3,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Sierra 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 Mira hacia arriba ¡Vamos! 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 ¡Vamos!